¡Feliz, pero muy feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Porque es un paisito! Noche de paz, noche de amor Todos duermen alrededor ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Aplausos! ¿Cuándo no los salvajes y sus costumbres subversivas todos lo quieren explotar? ¡Miguel Ignacio! ¡Cada quien celebra la Navidad como puede! ¡Sí, pero ustedes celebran la Navidad con escándalos y pura bulla! ¡Si alguien me rompe un talón de aquí me da... ¡Aplausos! ¡Eso les pasa por tener conexiones clandestinas! ¡Todo se ha sobrecargado! ¡Hay mucha luz, pues! ¡Voy a traer velas! Por si no se han dado cuenta ya son las 12 de la noche ¡El niño Jesús ha vuelto a nacer! ¡Niquiera por hoy día! ¿Podemos dejar de discutir? Estoy de acuerdo contigo, Francisca ¡Hasta la próxima! ¡Ahora sí! ¡Gracias! Feliz, pero muy feliz Navidad para todos ¡Feliz Navidad!